Lara. Antonio, Javier Milei ayer en su discurso descartó una devaluación y dijo que está rediseñando el presupuesto que hay que presentarlo antes del 15 de septiembre. Sobre la devaluación, obviamente habla de las diversas dudas que hay sobre el atraso cambiario. Lo que vemos en el último mes en concreto, si tomamos segunda semana de julio con la fecha actual, es una apreciación del peso frente al dólar. Eso es lo que sucedió, lo había anticipado Caputo. Fíjate, bueno, este es el rediseñador del presupuesto que va a tener una regla fiscal porque dice que no va a permitir un nuevo endeudamiento, por lo tanto no necesita superávit o déficit financiero que es cuando uno paga los intereses de deuda. Además tuvo que aclarar ayer que se trata de deuda nueva, no de el rollover de la deuda, y tiene razón, ya van a decir que nos endeudamos, es decir, deuda nueva, no renovarla que ya está, porque además el programa del fondo termina en noviembre. Exacto. Igual lo va a tener que renovar. Totalmente, totalmente. Claro, es la Argentina deja de tomar nueva deuda, por eso le pone un presupuesto déficit cero. Claro, si vos llevas el déficit a cero, no necesitas financiarte con nueva deuda y tampoco con emisión monetaria, que es la gran preocupación de él. Sobre la devaluación, obviamente es un tema, ahora que todos los ojos están en la acumulación de reservas, pero él dijo, no estamos dispuestos a devaluar para arruinar a los argentinos, que esa era la solución que siempre se tomaba o se caía, que esta vez no va a ser por esa línea. Y sí habló, queremos recuperar la productividad y que el crecimiento venga de la mano de que las empresas sean más productivas. A las empresas el mensaje es que empiecen a invertir y tiene razón, y tiene razón porque la verdad es que están tan acostumbradas a ganar por suba de precios con inflación y ahora hay que empezar a invertir y producir. Sobre ese tema, el acostumbramiento que hay en ciertos empresarios de tener márgenes de ganancias, de recibir un producto y automáticamente ponerle el 100%, es tremendo. ¿Y cómo desactivás eso? Bueno, yo creo que lo que tienen que empezar a hacer es abrir la importación. Pero abrir la importación para todos nosotros, y que podamos, porque están muy acostumbrados los empresarios argentinos... Recibo producto, remarco 100%. Claro, además a ganar con la inflación, no con productividad, no con competitividad, sino suba de precios, suba de precios, cuando la economía siempre los protegió, o cambia la mentalidad. Lo que tiene que hacer el gobierno en serio es empezar a abrir la importación. Porque si no, no tenés alternativa. Ahora, ya se lo viene diciendo ya en varias ocasiones, empiecen a invertir, empiecen a producir, y no, por eso está bien, no vamos a devolver, porque también los empresarios quieren devaluación, porque también están muy acostumbrados a ganar con la devaluación. Muchísimos costos en pesos, la devaluación desde el punto de vista del empresario. Obviamente para el salario es muy nocivo. Van a tener que acostumbrarse a trabajar, y basta de ganar en forma especulativa. Ojalá que pase eso. Esa es la idea. Ojalá. Mirá, ayer, está bueno esto. ¿Se acuerdan que Chernahovski, que es Newson, compró hace poco tiempo una de las divisiones, creo que era de Procter & Gamble, que es Pantene, que era una cosa rara, porque se metía en el mercado de retail, un grupo que, obviamente, básicamente es productor, es industrial, tiene todo lo que es electrónica en el sur, negocio de la pesca, y compraba, estamos acá hace cosa de un mes, un mes y medio. Bueno, esta semana, yo no sé si ya lanzó la campaña o no, pero lo que decidieron es bajar los precios de los productos que compra, pero bajar los precios. Te aclaran, no son los fines de semana, no son los miércoles, eso es una baja entre 15 y 50%. Digo, mirá los márgenes de ganancia que había. Para poder bajar un precio. Para que vos puedas bajar 50%. Eso está bueno nada más, pues, primero es un empresario argentino que compra una empresa que era una línea de una empresa norteamericana y lo primero que te hace es bajar precios. Ahora, yo digo en serio, miren los márgenes de ganancia para que vos puedas bajar 50% el precio. Es tremendo. Y lo bajaste, no es una promoción, y lo aclaran. Esto es lo que pasa, hay que empezar a invertir y poner precios más lógicos. No por ser autorreferencial, pero vos sabés, mi pareja se dedica al negocio gastronómico, produce desde cero y vende a restaurantes. Todos los restaurantes donde venden están acostumbrados a remarcarle el 100%. Ganan más que él, que hace toda la línea productiva, que gana un 5% por cada lata que vende. 100% remarcan. Es tremendo. Eso es lo que pasa, los márgenes de ganancia. Por eso después no empiecen con que los márgenes de ganancia, los supermercados que empiezan 3, 4%, dejen de mentir. Y los empresarios lo mismo, dejen de mentir y empiezan a acomodarse a una Argentina diferente. Porque eso además termina ahogando al que realmente produce, esos intermediarios que compran y revenden. Bueno, ¿se acuerdan del video?